hola señores cómo están estamos nuevamente aquí en el canal de stars deportes mostrando esta linda beharms ak74u espectacular calibre 4.5 y que funciona con co2 como podemos ver es una réplica muy fiel a la real cuerpo completamente metálico y el guardamanos es en madera ya sin más preámbulos vamos a proceder a mostrar sus especificaciones muy bien vamos a empezar pesando el proveedor que como podemos apreciar tiene 412 gramos de peso a continuación empezaremos el cuerpo como se puede apreciar tiene 2184 gramos para un total de 2596 la diferencia con el peso de lista que es 2800 gramos se debe a que no tiene cargados ni balinas ni pipetas el proveedor entra y sale de una manera firme y sin juegos indeseados durante la práctica debido a que tiene un excelente seguro que mantiene todo en su lugar nos encontramos también con un selector metálico que tiene un excelente ajuste y nos permite navegar sin dificultades entre las posiciones de seguro semiautomático y automático su linda y robusta culata tiene un seguro frontal que mantiene todo asegurado cuando queramos utilizar nuestra unidad en corto asimismo la parte superior tiene una apertura asistida firme y sin juegos que se origina en la presión de un botón en la parte posterior y que impide que se abra por accidente la réplica nuestra unidad tiene 800 milímetros de longitud total cuando está completamente abierta y una velocidad de entre 415 y 425 fps con las pipetas completamente llenas en el proveedor caben 18 rondas que seguramente nos garantizarán horas y horas de diversión toda la発gica tomaría con las discapacidad del rayo y amistad Green Wolk Best